¿Quieres disfrutar de sus placeres? ¿Por si una pistola se escribe? Contrate una bala a su mujer Y vuelve de asesino de mujer Con una sobredosis de ternura Asfixialas con bezos y dulzura Asfixialas de todas tus locuras Májala Con flores, con canciones, no les falles A continuación, no les falleció Y no les falleció En el lugar de ativadas Ya no hay algo, no les falleció No les falleció No les falla Cabeza Cabeza Me asfixialas de tu inf cục ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! en los eventos y todas las cosas que tenemos en Indonesia. Adela, ¿estas listo? Ok. Ahora, ¿no? Ass lo que tenemos en Cuba, para acá, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, a big round of applause for Alicia Cardinal, the only woman hoop dancer in the Edmonton area. That is just amazing. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz! Thank you! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!